Si son ricos, ¿cuál sería la excentricidad más bárbara que tendró la excentricidad? Otra vez, esa pregunta ya la hemos hecho. Pero es que hay un amigo tuyo que tiene un bote, un yate. ¿Vos lo comprarías? ¿Cómo es que...? La diferencia entre bote y yate es millones de dólares. Sobre todo que... No es un bote. ¿Qué es lo más pobre que puede empezar? ¿Una llanta? ¿Un neumático? ¿Con una llanta se te hunde? ¿El neumático flota? Neumático, bote. ¿Una tabla de surf? ¿Estuviste en el yate de Juanes? ¿Es un yate o es un bote o es qué? Yo no sé la diferencia. Yo creo que es un bote. Era chiquito, pero tenía una piecita ahí abajo. Un camita, un bañito. Yate. ¿Un bote no tiene una alcobita? Paburo pasado. De necoclíaca por ganar la cama no hay, güey. Parce, ese Juan es... Eso es un yate. Ese Juan es demasiado buena gente, parce. Y nos ve. Nos ve a los tres. Que saludos. Ah. En serio. Porque el otro nos invita a lavarle el yate. Sí. Pero es mucho lo que uno puede enredar. Uno con un yate no puede estar cazado. No, no. No, no, imposible. No, ya goleó. Tengo uno enredando a un montón de peladitas. Chico, mi amor, vamos a montar el yate. Y allá en un altamar. Ve, se baró esta mierda. Ay, ay, ay. ¿Y qué es lo más asombroso de un yate? No, esa es que... ¿Qué la descrestaste? La pregunta que hizo Chicho es muy buena. Que preguntó, ¿qué es la excentricidad más grande? ¿Sabes por qué? Si tuviéramos plata. Sí, yo siento que si ya uno tiene un bote, ya córrele cuidado. Y le piensas, estaba yo ahí, estamos todos reunidos. Y pregunto yo, ve, si tuviéramos mucha plata, ¿cuál sería la excentricidad más grande? Ahora le pregunto. Esta. A Juan, claro, le preguntó a Juan. Y decía, ah, qué bobada. ¿Qué dijo? Yo dije que un avión. A mí me gustaría tener un avión. No, bacano, ¿no? Parchado, cualquier parte. ¿Qué parchado? Se lo raya. ¿Cómo pase, qué? La Vuelta Oriente, parchado. Vamos ahorrado, ¿qué? Dos minutos de ver. Ya leímos la Vuelta Oriente. ¡Gracias!